Debo de cuidarnos, gloria a Jesús, porque aquellos cinco vírgenes insensatas pensaron que así mismo como las cinco prudentes iban a entrar a la boda del cordero, iban a recibir el esposo, ellas también iban a entrar a la boda, gloria a Dios, aleluya. Pero lo que ellas no se imaginaron nunca, que no estaban haciendo la voluntad del Padre, mi alma, gloria a Jesús, y como no estaban haciendo la voluntad del Maestro, aleluya, ellas querían alimentarse con lo que ya las cinco prudentes se hubieran hecho, gloria a Jesús. No sé cuál de los hermanos, si son de los hermanos, que esperan que el otro vaya al silicio para decir, ora por mí, y dígale a Dios que me ama. Jalabaza el cordero santo, donde la hermana encuentra, tú sabes también dónde buscarlo, no sé cómo, la comienza a...